... Las fallas llegan a Cáritas Diocesana, que ha realizado la tradicional penja de su falla en la fachada de su sede en Valencia, este año bajo el lema, dejando huellas de justicia y solidaridad. Una falla denuncia elaborada por los participantes en el programa de acompañamiento a personas sin hogar, el voluntariado y los trabajadores de la institución. Tras su instalación ha tenido lugar la lectura de un manifiesto en torno al lema de la falla. Es tratar con dignidad y respeto a todo ser humano. En el acto han participado la fallera mayor de Valencia, Alicia Moreno, y la fallera mayor infantil, Sofía Soler, acompañadas de sus respectivas Cortes de Honor, que han recibido la insignia de Cáritas de la mano de su presidente, Ignacio Grande. Cáritas es vuestra casa. Gracias por creer en nosotros y por eso estáis aquí. Gracias, como dijisteis en la acridad, por apostar y por animar a todo el mundo a que tenga una mirada tierna y una mirada de misericordia hacia aquellos que más sufren. Gracias por acordaros de ellos. Cáritas, como he dicho, es vuestra casa. Yo ojalá el 19 de marzo, día de San Josep, no solamente quememos los monumentos falleros, sino también quememos todo aquello que nos impide crear una sociedad, y vuelvo a insistir, más justa donde todos quepamos y donde en un orden de prioridad tengamos siempre una mirada hacia aquellas personas que vosotros lo dijisteis en la acridad, hacia los enfermos y hacia las personas más desfavorecidas. Los últimos, que para nosotros, para Cáritas, siempre serán los primeros. El acto ha finalizado con una globota y horchata con fartons para todos los asistentes. Gracias por ver el video.